Nos ubicamos en la página 4A, artículo de opinión. Aprendizando la prensa como recurso didáctico en todas las áreas y en todos los niveles, Prensa Escuela El Colombiano está comprometido con esta misión. Prensa Escuela para mí es aprendizaje para la vida. Una gran oportunidad para enriquecer la vida de las estudiantes, para que ellas conozcan su realidad. Cuando la persona crece, cuando el niño crece haciendo uso en la escuela de la prensa, es un hombre corrupto. El colombiano ha sido un convencido del aporte que se puede hacer a la cualificación de la educación con una utilización adecuada del periódico. La capacitación que ofrecemos a maestros y las actividades especiales para niños y jóvenes nos demuestran que formar lectores con criterio es necesario y más importante aún, que sí es posible. Algo que tiene el periódico que es muy útil es que es muy actual. Es una herramienta que se actuó todos los días, entonces yo creo que es muy cómodo porque nos da una perspectiva diferente a la que nos dan los libros. Lo más significativo es que el alumno ya busca los artículos de la prensa sin que sean ordenados por el docente. Ya llevamos dos años trabajando integración de áreas y nos sentimos muy contentos porque los muchachos se animan, investigan, leen, critican, reflexionan. Entonces es muy rico porque nos sentamos los docentes a planear, buscando una estrategia común que la sacamos de un artículo importante del colombiano y a partir de ese artículo entonces empezamos a trabajar las diferentes áreas de conocimiento. Maestros y estudiantes han descubierto en el colombiano oportunidades para aprender, para reconocer su entorno cercano, para sorprenderse con las opciones que les ofrece la ciudad, para descubrir cómo es la vida en otros países, para comprender la condición humana, desde lo más plausible hasta lo más doloroso. El periódico es una oportunidad para valorar la diversidad que se expresa en cada género periodístico. Siempre dicen que el conocimiento es poder y uno tiene que saber lo que está pasando, pues si no sabes qué está pasando estás como perdido. Uno veía a los pelados era pegado de deportes. Hoy en día con el trabajo de la investigación, tanto investigación científica como investigación social, nos ha gustado mucho. Para usted poder saber un poco de su país, no necesariamente tiene que ver televisión. Los títulos, las imágenes, les llama mucho la atención a acudir a este tipo, a este medio de comunicación, enriqueciéndoles mucho su vocabulario, ampliar como su visión del mundo, y no quedarnos solamente con el material que tenemos en el aula de clases, sino que en el aula de clases tenemos el mundo a nuestro alcance. Cuando leemos la vida de todos los días en el periódico, encontramos más oportunidades para ponernos en el lugar del otro. Entonces, hay también más opciones de ser mejores ciudadanos, más solidarios. Ellas se han enfrentado a una investigación de tipo escolar, han sacado de la prensa los temas necesarios para hacer esas investigaciones, y poco a poco se han ido acercando a las personas que se ven afectadas por ciertas situaciones o circunstancias sociales. Mi investigación fue acerca de los indigentes, y la noticia que nos motivó a hacer esa investigación fue la cantidad de personas que vivían en la calle. Las estudiantes han adquirido un nivel de valoración crítico ante las situaciones sociales que las rodean. El trabajo con la prensa las involucra mucho con el contexto que tienen a su alrededor, y eso les permite hacer parte también de la sociedad en la que están, y opinar para poder también tener una participación activa en las situaciones cambiantes. Los padres y los maestros de niños en edad preescolar tienen en sus manos la misión de sembrar intereses y gustos que van a dar frutos perdurables. La lectura es una de esas semillas que abre la puerta al amor por el conocimiento y la reflexión. ¿Quién no recuerda de manera especial a esa persona que en algún momento de la vida le mostró que la lectura es un camino lleno de múltiples destinos? Me parece que prensa escuela es conocer otras cosas, abrirse al mundo, porque yo trato de que sean cosas que no necesariamente estén en el currículo. Entonces uno ve que se les abre un horizonte de cultura, de conocer otras cosas. Yo es que a mí me encanta, yo lo disfruto. Yo creo que un padre de familia, teniendo la prensa, pues ayuda a que su hijo se pueda convertir en un buen lector y sobre todo a crearle una conciencia crítica, porque después de leer es necesario evaluar qué se lee, para qué sirve lo que se leyó. Prensa escuela es un programa que le da la mano a maestros, padres e instituciones educativas para formar lectores con criterio. Esta es una habilidad que marca la vida de una persona y que le permite, desde la prensa, analizar cualquier contenido mediático, tomar decisiones y orientar sus acciones como considere conveniente. Claro que yo recomendaría el programa de prensa escuela porque es leer lo cotidiano de la vida y hacer que esa vida cada vez se manifieste más en el aula de clase y que ellas la puedan ver y palpar desde ahí, ¿no es cierto? Y el sentido de la información es un sentido de crecimiento humano muy importante. ¿Qué hubo? Que cada quien entonces encuentre la mejor manera para invitar al colombiano a sus clases, a su familia y a enriquecer su propia vida. El colombiano, la cara ha cambiado, nada es igual. Y prensa escuela ya está caminando, dejando semillas de amor y de paz. Prensa escuela es un sueño de amor y un mundo mejor en cada colegio, en cada rincón, Antioquia una nueva pasión. Luego aprendo y construyo en el corazón. Prensa escuela es nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. Luego aprendo y construyo con el corazón. Prensa escuela es nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.